En el video game Vamos a empezar Con el octavo capítulo A ver que pasará Y seguimos para adelante Es que estoy en modo pachorrado y estoy echado para atrás ¿Sabes? Estoy gordo de normal Pero ahora mismo más Liderive Vamos a ver Y voy a guardar mi progresión Y voy a... No la acaba de liar Nos hemos quedado sin alinks Sin la presidenta Pero bueno, no pasa ni media Mejor Voy a ponerme bien Aquí Ya el afectador aquí No, llama, llama Nido responde Tenemos problemas Nos refugiamos en un castillo Pero acabo de perder a Agilucho Lucho Nido No te escucho ¿Me recibes? Dar uno Está El coptero El coptero No se lo digo para obviar palabras, letras Esta tía A ver que teníamos Ordenado Esto De escopetas teníamos tres balas A ver si podemos hacer Pero es que no tengo No tengo pálvara ¿Y qué hacemos? No lo podemos hacer nada A ver aquí ahora Sí Aquí Bueno, pues vamos a ver Vale, del rifle tenemos cinco Bueno, pero vamos a cargarlo Que no va a hacer falta Encuentra a Asley El bucanero ese, ¿cómo se llame? La pistólica 147 Y luego la Magnum Vamos al lío Porque la vida Vale, tenemos la rosa O sea, tenemos un spray solo Y balas de pistola A embuten Aquí en la fuente habrá que hacer algo Seguro, pero vamos primero a ver a nuestro primo Que no den las pelas 22.000 pelas De las de antes Pues esto está aquí arriba O pasamos por aquí Un día duro, forastero No, día duro para ti, chaval Un saludo antibalas Protección corporal que proteja al usuario por completo ¿Por qué no pruebas una? Tranquilo También ofrezco reparaciones ¿Qué vender? A ver si No, pero no tenemos Podemos vender el brazalete Y el reloj Vale El brazalete y el reloj de arena Y la de una morra Casi todo Gracias Vale, rojo, red Alvantis, turbios, no Seguida, TMP Cucho de combate Nada Tengo dos emeraldas Estas, maletín negro Porque sea negro Aumenta el recurso, vale Me duele la espalda Los años no nos han sentado bien La pólvora Una opción interesante Lo digo en el buen sentido Por supuesto Cada detalle Al dedillo Así es como se hace Ya no tengo más potencia 9,60 La magnum es que ya es bastante Mejora la mano Repara tus cuchillos de vez en cuando Son la línea que separa la vida 3,30 3,70 20.000 sería demasiado La escopeta es que bastante es así ya Capacidad una más y no tengo balas Potencia Nada, 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 nada Bueno, vamos a ir así Vamos a ir así y ya está Vamos a hacer La cartucha de escopeta Que es lo más importante de esta vida La recargamos Que ahora se puede recargar de 3 centros Bueno, vale No sé si compré un spray Tenía Bienvenido Un spray, recursos Esto no Lo acumulando por si acaso Sabia decisión Espera, ahí tengo dos ¿Esto qué es? ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Porque tengo ya, chaval Vuelve cuando quieras Porque tengo ya, lo Kiko A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Vale A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí no hay nada Había un pedecito Yo lo mato Me dan Ya está Mejor que americana Vale Aquí en el charquico este no hay ni media Pues seguimos para adelante, ¿no? Chiquets A ver que aparece más por ahí Ahí creo que tiene que estar Para que esté bien Vale Ah, bueno, perfecto Están por celas Buah, cartuchico de escopeta Qué bueno me vienen Qué bueno me va a estar Esto va a sonar aquí Mira, mira, ahí hay gente, chaval Es que necesito la escopeta Pero es que necesito No puedo gastar más balas Qué demonios El de la cabeza colgante Spider-Man Podemos llegar aquí Pero el primer punto es este Vamos a pinchar primero por aquí arriba Saltar Me va a pedir saltar Claro está Claro, me voy a pedir saltar Porque va a estar el otro cerrado Ay, señor Aquí matar y matar Y matar y matar Entonces en esta En esta habitación no hay nada Vale, me va a pedir saltar Y van a empezar a salirme Hay gente y más gente y más gente Como siempre ¿Qué me pides aquí? Devuelve la llama carmesis La voz de la pestilencia Pululan la llama Dirigiendo las almas En pena hacia la salvación Devuelve la llama carmesis A donde pertenece Solas y velas El camino Sigue el camino DJ Mario Vale, aquí me va a pedir El candel Ahí ponemos la luz Están aquí Madre mía Hay que cargarse al bicho ese Es cosa suya Dios, Dios Ese tiene que abrir la boca Para cargármelo Joder No sabía No me encuentro No, no, no Este tiene que abrir la boca Este tiene que abrir la boca Este tiene que abrir la boca ¡Oh, no me das! ¡Ay, Dios! ¡Mi cabeza! ¡Muy, Dios! ¡Muchísimas! Bueno, pues hay muchísimas... ¡Gracias! ¡Gracias! boss Boni 9 bonito 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 Lop Madre mía, pues no me tienen que dar aquí cositas Llave, chaval La buena carne, sí Que chulillo Ah, vale Ok, y yo dejándome las balas Todo perfecto, Álvaro Vale, ya tenemos que hacer balas de escopeta Es lo que más deseo En el mundo mundial Ahora mismo Vale, tengo, tengo No, no, no De río, fíjense, fusil, quiero Miradlo, metálico, no mucho menos Quiero bot de escopeta Había que iba a subir por todos los lados, chaval Había que iba a subir por todos los lados Y voy yo tan zorro Y la leoparda, eh Es que soy Soy de lo que no hay Soy de los que ya no quedan Vale, es muy bien No hay que subir para arriba, hombre A ver, adiós, se me sale otro loco Eso de más Vale, ¿y cómo salgo yo de aquí? Vale La querían tapar ¡Eh, Brutley! Me van a quitar a mí la vida de aquí Y a estos Yo voy genial ya la pata de abajo Hola, buenos días ¿Qué me hagas por aquí? ¿Una puerta cerrada? ¿Y otra abierta? Hola No abre Esta abierta Que es por donde hemos venido antes La dejamos abierta Ahora tenemos que Bueno, no quedan casi igual las chaval de nada Pelas Trescientas pelas ¡Eh, History! Se ha saltado por la ventana el cabrón Pero me ha salido un susto Ni un paso más Amor Ha venido su amor No querrás que use esto ¿Verdad? Después de seis años No esperaba tal recibimiento Seis años de recién he visto, chaval No parece sorprendido Interesante ¿Qué técnica? No se va, chaval La próxima vez usa un cuchillo Mejor cuanto más cerca No está mal Muy suave ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Leo Sabes que no hablo de eso Mercenario Cabrona No me amas Deja la chica ¿Por qué? Va a morir igual Porque la hija es presidente de mi país, hombre Y quién sabe Puede que vuelvas a verme Esto se llama ahora President Evil Por Dios ¿Crees que voy a rendirme sin más? Pues sí Si estás enamorado de Ada ¿Qué vas a pedir? ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Sí, con una cena romántica Los zombies detrás Esas cosas Lo normal ¿Qué pasa en el pueblo aquí en España? Un vinito tinto Un entrecobo Una ensaladita de frutos rojos Venga Pijo, hombre Qué ojazos tiene el cabrón, eh Vaya sorpresa encontrarla aquí Eh, qué pasa, primo Aquí tenemos que dejar algo Una Fuera Con truco Bien Pues la ponemos Con truco Tú sí que tienes truco, chaval Me vas a decir que salte Ah, no, se puede Eh, pero esto es un trapezón Menudo bloquezón, chaval Para meterte en el bolsillo Y luego me deja llevar armas A mí Porque tela Mira, eso se pone Lo primero de todo Eso se pone en el suelo Que es una alfombrica Todo guapa de salón Para dormir ahí abajo Aquí Una llave Que no tenemos Pues en este juego Tienes que conseguir Las llaves al final del to Y luego darte la vuelta Y volver otra vez para atrás No daría Me daría al principio Para hacerlo más fácil Pero no Que es una por ahí Letra C Emisiones Marbella Eh, me falta uno Me falta uno Cabrones Yo no puedo irme Para atrás ahora Me voy a hacer ir Para atrás Eh, un espejito Ah Tampoco Seguro que estaba La manivela por ahí O algo para abrir Tampoco se va a esperar Mi primo hermano Se abre esto No Ah, claro Yo creo que es la forma Este Con este Esto es cuadrado Ahí o no Es que aquí pone escudo Escudo, cabeza, arma No, porque este es un hexágono, tío El hexágono sí que es aquí Este es un cuadrado A lo mejor el cuadrado es este Porque esto sí que es un círculo, ¿no? Si solo hay un Una armadura ¿O qué me pide? Cuadrado y círculo Es que no hay hexágono El hexágono es este Ah, vale No, pero este no puede ser Porque este es este Este es el cuadrado El cuadrado aquí Y este Claro, a lo mejor pide este Que esté por detrás No, es otro hexágono Este es un cuadrado Es que soy el número uno Soy el número uno Con eso bastará A ver, primo ¿Dónde te vas metido? Luciérnaga Hola Hola Eh Vale Debo encontrar a Ashley La rata va a ser mi nueva aliada Va a saltar encima de la gente Y se los comerá todos con patatas Hola, buenos días Buenos días A ver, un librico Illuminati Tres versículos Escuchad El eco de la señal Retumbando en las pantallas Las rocas se convierten en gravilla Y los muros del castillo Se desmoronan Contemplad la sombra carvesí Del cielo nocturno Un río de sangre maldita Que os rompe el mar Sacrificad vuestra vida Y la sangre de vuestros enemigos Espiad vuestros pecados ancestrales Ah, ya está Pues vaya Eh Uf 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 Ese Ese los ha visto el mundo, ¿no? Lo que va a pasar Y bueno Todo el maldito mundo, tío A ver Ya se ha levantado Aquí que hay más Aquí no hay más Macho Es que necesito No tengo Tengo los recursos estos Pero los necesito Pero yo quiero para la escopeta Que tengo cero Dios, genial Y sin escopeta Y sin nada, chaval Ahora que Me tengo que gastar La bala de la mano O a pistola Es que si tuviese Al Brutley Como el Resident Evil 5 Que nos lo pasamos Llave pequeña, ¿lo ves? Es que son listos Hay una llave pequeña Para ir para atrás otra vez Es que se lo ocurren Espero que sea Recursos De los buenos, tío Porque si no Es una shit Claro, supuestamente Tendría que ir a abrir Otro Agujero en el muro No sé, pero ya ha pasado Ah, solo me queda uno Vale Pero no voy a ir a la vuelta entera Bueno, vamos a por esto Ya está Se usa una vez Que supongo que será para esta Que siempre hay que volver Y me dan un relojico De bolsillo Porque Tengo que mirarla ahora Por si viene el Helicópter Helicópter Y ya está Me voy a dar un trofeo Para el platino Voy por la vuelta once ¿Qué vuelta once? ¿Qué vuelta once? ¿De este? Hola, buenos días Buenos días Buenos días a todos ¿Es una calavera? Aquí no hay nada mal Sí, me va a aparecer Dios Estoy más fuerte que la de chaval Quisiera apuntarme al gen ¡Ay! ¿Pero qué hace el hongo ese? ¡Ay! Tú, tú estás jugando con fuego, chaval Tú estás jugando con el pistolitas ¿Las arañicas tenían un disparo o dos? No lo sé Es que si no Acabo de gastar una bala de la mano Para nada Y solo nos quedan pistolas de estas Y de la metralleta El metralleto Creo que el recurso me ha dado De los Azulín No me ha dado recursos Y... Te lo estás pasando a la once, cabrón Pero... ¿De este? ¿De la Play 4? ¿Que me ha dado un homenaje? ¿De qué? Primero voy a ver Vamos a guardar La once Yo sé que te la habías pasado ya El de la Play 2 O el Play 3 ¿Ese es el enano aún? ¿De castillo? Sí ¿Querían de los recursos estos de los buenos? Pero estos no se pueden hacer escopeta No la ha perdido Bienvenido Si no tengo Si no tengo ¿Esto por qué quiero? Dispositivo de las que facilita adquisición de objetos Nos gustan las hierbas Cierto No quiero nada Las curan Las que matan Sirven para todo Claro Tú date Comprar No me da ni una Es que este no te da Yo quiero balas de escopeta Tío Dinero en el bolsillo O tu vida Decisión fácil Amigo Un buen negocio Jejeje Lo que ves Es lo que te Yo quiero Es que no tengo balas de escopeta Tío Bruce Lee ¿Dónde me da los recursos de la bolsa azul? De los pequeños Entonces es un buen viaje Sí, yo me voy Volveré Sigo un poco Me está pidiendo ya saltar Venga, vamos Con cinco balicas también Menos mal que de estas Si puedo hacer Nah Menudo bolazo Le he pegado en la cabeza Chaval Vale No tengo Si es que tengo que hacer Loco De su fusil No De alguna munición de rifle Me dan nueve Diez más uno Y tengo diecisiete Es que voy a esperar A las malas hago después Pero es que si me dan Para hacer escopeta No, me estabais esperando Vale Vale Mi cuerpo, es pura adrenalina que por dentro me atrapa, al borde de la locura es que tu cuerpo. Pero tengo que probar este juego, es para que hago remunición. ¿Atajo y to? Me voy a quitar la vida, Bruce Lee. Atajo y to, eso es trampa segura. Eh, tengo que tomarme, es que voy a comprarme otro spray de estos. Si yo creía que tenía otro. Ah, vale, tengo uno, pero me voy a comprar otro, tengo el cuchillo a mitad. No me ha dado cuenta. ¿Pero qué haces oliendo a mí? Sobernao. Reparamos. Reparamos. El spray, por si acaso, se pone una cosa fea, chaval. Una granada, pero ¿cuál? La que sea. Comprar, comprar. Mejor ir bien preparado. Es una granada, que este no vende granadas. El subnormal. Pues cuando tengas cosas finas. Una granada normal que explote. Ah, si no tengo, loco. ¿Y no se puede crear? Se puede crear granadas cegadoras, pero la otra no. Y hace ya tiempo que no me aparecen. Si es tú por aquí, sí. Pero tú bien estás, tío. O sea, a mí me molaría. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay muchísimo ruido. A ver, se vea una y cierra otra. ¿Qué hace eso para romper grande? O sea, hay barriles buenos, pero... Esos pequeños buenos. Se genera recursos pequeños para el buhonero o chino. Solo tienes para los grandes. Es un asco. Otra vez tú por aquí, prima. Dios, como esquivo, nene. No puedo. ¿Qué está pasando? Siguiente. Es una primera, ¿eh? Compré un recurso pequeño. Es el buhonero este, mi primo, no. Solo tienes recursos grandes, tío. Y solo me dan pesetas. Mira los recursos grandes, que yo no quiero los recursos grandes. Ya, si es lo que intentaste. Pero... Es que aquí no hay palanca. Aquí arriba. Vale. Creo que sé cómo funciona. Tú vas a saber cómo funciona. Es lo que hace medio todo, chaval. Ya tengo que volver a bajar ahí. No voy a ir tan rápido. Hola, buenos días. Baja, anda. Ves, tesela. Primero. Matadlo. Matadlo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. This��... Vamos a ver. Come here. Hmm. en esa reja si te tiras la bomba pequeña explota el péndulo y se te abre eso es para quemar a alguien una lágrima indigo sí, pero vamos a ver si se podría hacer algo a ver si y te ahorras un buen cacho esto la luna es abierto pero por atrás se nos ha ido a ver si conseguimos la granada o qué, Brutley o sea, dices en la verja de arriba o por ahí es que está tonto bien, listo claro, y con la cebadora no valdría vale, el sol vale, voy a abrir toda la otra si lo pongo en el sol supuestamente se me abriría el otro lado o sea, que hay que ir primero aquí a ver qué condición hay o sea, que la luna esta no vale para nada aquí vale, para decir hola, buenos días ah, vale va bien el sol que se va a cerrar la otra ay, que estás tú aquí no, no baje aquí me va a asustar uno, ¿a que sí? a ver, otra vez el sol este se me cierra esta pero supuestamente se me tendría que abrir la otra ey se ha sacado la joveneta, chava es que tú si vas a bajar de lado como Kefla ay, que susto me ha pegado ¿qué es lo malo que es? me cago en su estapa ya salen, salen de la todo el lado, loco como que no, nada que no puedes caminar ahí dice, chaval otro por ahí muchacho, cómprate la blackout y jubile a la red ¿blackout? ¿cuál es la blackout esa? qué bicho es ese loco que le daba a las vacas otro más os estáis convirtiendo en un gigantesco dolor de cabeza aquí habrá que darle algo, ¿no? es inútil malgast o munición muy bien dicho, Leon menos más es tibio mi amigo el black monkey aunque primero voy a subir arriba a ver qué tal la faena música épica y todo, chaval 2 de 16, pues no me quedan a mí muñeco una ameraldica buena por ahí no te vas a tirar, ¿eh? no eres tan más sorda a que he llegado donde antes, ¿no? ¿y qué me han dado? si no he cogido una ¡eh! mira, Brutley ah, no no se hace pero nada normal ahora tenemos un cartucho de escopeta que es lo que más necesito en esta vida yo que tengo para 13 me han dado eh, Bruce he vuelto para atrás y tengo que llegar aquí vale pues volvamos ¿qué es lo que más? Disculpa, arriba Vale, si bajo por aquí Tengo hasta aquí No Vale, pues corre, primo Corre, Mike Austin Vamos ¿Iban a hacer otra vez petardos de estos o no? ¡Ay! ¡Ay, que hay dos o tres! ¡Me cago en la puta! No se puede defender No, no le disparo en la pata ¡Me cago en la madre! ¡No dejan de venir! ¿Otro más? ¡Qué susto me da en China! Te lo juro, ¿eh? Sabía que iba a haber alguno por ahí ¿Puedo bajar? No ¿Cómo me cree tanto mi primo? Pero se raja el tío ¡Ay! Madre mía ¿Quién está tirándome? Y había otro por ahí arriba, ¿no? ¡Ah! El malpino este Si me llega a salir Me gine a la pata de abajo Me estoy forrando las pelas, loco Esto va a ser complicado, ¿no? A ver, vamos al trabajo Para abrir otra cosa Y luego arriba Yo he preparado Yo he preparado Yo he preparado Acuérdate Vale, ahora he abierto el sol Y supuestamente hemos de subir por aquí A no ser que me tiren Un cañón Ojalá funcione Pues no lo sabemos aún Voy despacio Mejor con las malditas llaves Ahora más adelante me van a dar una llave Y tengo que volver atrás Ahí ya ¡Ay! Dame un respiro Venga, dale 500 pelas Dame esto, me quítame Esto me va a dar unos tacos a mí Que me matan Bueno, vamos a ver a quién tenemos aquí arriba Vamos a ver a quién tenemos aquí arriba ¡Qué rarísimo! No hay nada de Dios ¡Prepárate! 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 ¡Qué puntería, ¿no? Soy el puto amo Adiós, hijo de perra Chino, yo no quiero que no salga nadie No vamos a cargarnos a eso, ¿no? Dice, vamos a los regeneradores Chino, ¿no ves que yo soy un cagón? Tú sabes como yo que solo juego al FIFA en mi puta vida Y cosa fina de esta a mí, pues, me geña la patada de los abajos Hola, buenos días Joder, era donde antes Vaya tontería, ¿no? ¿Qué son los regeneradores esos? Baja la compuerta y le corta la mano A mí no me pueden dar estos sustos ¿Tú te crees que pagar por este juego? Eh, prim... Tampoco está tan alto Con lo gigante que es Me tiene a las patas de los bajos, Brutley Tío Carga, 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 carga Bueno, no, esta no está cargada Esta se la puede meter más Sí tiene que estar a punto ya de acabarse Tiene que estar a puntito ya de acabarse El capítulo Después de pasar todo este jardín El veenado Que este jardín dan con este Nada, me lo he vuelto, chaval Aquí hemos perdido a Adly Y ha tenido que hacer el tío Rodearlo Para meterse aquí Será Sovenado Bueno, ¿a qué? Cojo que tengo que llevar el martillo En vez del cuchillo Porque para lo que haces Con el cuchillo, primo ¿Esto voy a disparar ahí? ¿O algo? Y que te dé la bandera Y me diga Giro usted a la derecha Es que voy siempre muy embalado, tío Soy yo Nah, nah Pues no me van a salir aquí, primos Adly Buenos días Presidenta 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 Eh, Brutley Tú eres profesional ¿Se me escucha bien Y el audio del juego también O tengo que subirle un poco? Era algo distinto Ashley, sé cómo te sientes Lo sé Adiós Sí Tener miedo es normal Pero hay que luchar Pero no huyas Se me escucha muy flojo a mí Debes afrontarlo Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo se vería? ¿Cómo se escucharía? ¿Vale? Vale Vale, entonces ahora sí Más o menos mejor, ¿no? Es que como estoy con el Twitch Studio Es lo que tarda Es lo que pasa Ah, esto aquí Vale, ok Ok 83% Capítulo 8 A la moneda de esto Claro Hay que cargarse a los 16 Sale uno en cada capítulo Y solo llevo dos Muy bien Capítulo 8 Siguiente Juego de proceso Eh, Brutley No te desconectes Voy Al WC Cambio la escena Y ya está ¿Vale? Pongo que empiezo En 10 minutos Y punto Pongo que empiezo 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 Solo que empiezo Pongo que empiezo Pongo que empiezo T하면 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues ya hemos llegado. Brutley, ¿estás por ahí? He tenido que hacer unas cosillas así que hacemos de normal. Bueno, vamos a ver el capítulo 9. Capítulo 9. Resident Evil 4. Adiós. Adiós. Luis, ¿estás por ahí? Luis, ¿dónde estás? Lo siento. La he jodido. Rescátame, oh príncipe. Uh, el Luis este que chulillo. Ya me da el príncipe. Mal peinado. Venga, venga, estoy en el salón detrás del patio. No llegues tarde al baile. Pero como es tan chulo. Así es que los lujos. No aguanto a este tipo. Si está en peligro, no vamos a dejarle. Bueno, de verdad no me acordaba otra vez con la... Con la tía esta. Con la tía esta otra vez todo el rato. Vuelvo a la fortuna. Aquí sales al patio. Y por aquí... Vale, ¿dónde ha venido? Que es por donde he entrado. Vale, ok. Pues vamos al patio. Recursitos pa' mi gran escopeta. Pa' mi escopeta. Eh, me lo dejo a ver si me hacen falta. Ey. Son hurracas. Hurracas. Vale. Pues vamos. Esto va a ser abrir, cerrar vejas. Abrir, cerrar vejas. Y cosas de esas, ¿no? Que va a estar cerrada. Voy a ir a la puerta, pero va a estar... Cerrada. No me importan laberintos. Por si solo hay cosas... ¡Ey! ¡Ey! Quita que nada. La majestad está estorbándome, por favor. Laberinto más balas. Voy por el otro lado, ya está. Y cogemos lo que hay en el otro lado. Que han soltado por ahí. A los perros. ¡Ay! Me cago en la madre hasta las serpientes, tío. Me la juego. ¿Cuánto antes me salgan los perros? Antes me los cargo y punto. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Pues ahí estamos, más o menos. Pues conforme nos dejan los perretes. Ven. Ven. Ven, anda. ¿Hay más? Había que llegar a este lado. Pero bueno, no, no he dejado. Vale, si más o menos por explorar ya me hice todo. Esta es escalera del patio. Habría que hacer algo por aquí. Bueno, me voy otra vez para adelante. Luego doy la vuelta y hago esto de lo de la bandera. Así me va a poner que está... Me voy a poner... Me voy a poner... ¿Qué hace esto? Claro. ¡Mira! ¡La bandera ha bajado! Y la otra bandera. A ver, suelo por delante. ¿Qué es por dentro? Por aquí, por el otro lado. Para cuatro. Habría que venir por esta que está cerrada. Vale, la otra hay que abrirla. Ok, vale. Sí, maniobra la torre que está cerrada y por eso hay que ir allí. ¿Verdad? A la otra torre. Yo tenía estos recursos para hacer escopeta. ¿Qué las tendré que hacer? Y me tomaré... La serpente. No, ahí es una jadera. Pero para la bandera, por ahí. Ahora, izquierda. ¿De qué me van a salir? Aunque no se juche. No. Que no sé si debería meterme por aquí. Ah, vale. Es que es un trofeo. De estos trabajadores. Vale. ¿Y por cuánto no lo venden? 13.000 pelas de las de antes, chaval. Qué cosa así. Ahora, al principio... Aquí no hay nada. Venga, vamos de arriba. ¿Está aquí lo otro? Pues esto baja a otra escalera, creo. Falta el del medio. Que creo que... Supongo... Es este. No, es el siguiente. Que habría que llegar de alguna forma. Por aquí. Pero claro, como llegamos por allí. Habría que dar otra vez. Salgo por aquí y me meto. A ver qué hay. A lo mejor era esa puerta a la que no me dejaba entrar. Pero bueno. Esto es... Déjame ver. A ver. Falta el correté más que entre. Era esa. Y el correté más que entre. Y el correté más que entre. ¡Ahora! Me ha dado el cabrón Eh, claro Vale Ahora sí que sí Vale, esta no va a dejar Porque necesitamos una emblemica seguro Pero creía que había una escalera Que vengan Sí, pero ¿qué hace esa palanquica? ¿Qué hace esa palanca? Ya, sí, me gustaría Me encantaría Que lo voy a ordenar Que lo voy a ordenar Bueno, es malas Si ve de algo Ya la tengo que volver corriendo Para que no te maten Porque eres una castaña Venga, vuelve corriendo Vuelve corriendo Que te van a venir los perretes Y te van a dar para el pelo Ya me voy a seguir aquí Cosas que no No, no Matadlo, ¿lo ves? Corre, vuelve Si era aquí, ¿no? Sí Resto, derecha, derecha Buah, chaval Ya ves Vale, hay que volver a salir al patio Ya, siempre equivocándome, tío Resto izquierda Que venga, sí Lo tengo que pillar Ah, vale Ok, pues tira Anda Que no nos han visto La casa del payaso justiciero Se ha quedado ahí una puerta Cartuchitos de escopeta Como me gustan Los cartuchitos de escopeta El salón debe ser por aquí Estas de coger Manivelas Voy a juntarlas Tengo artículos nuevos en stock Le estuve todos los medallones Sí Tucci, ¿no? De las once veces que has pasado Con todas las estas Digo yo que sí, ¿no? Bueno, supongo que aquí me mandará para adelante Y que aquí dentro del buhonero Bucanero, como se llame No habrá nada más que premios Sala de audiencias Ahí va a estar la cosa cena, ¿eh? No voy a subir No voy a subir ¿Por qué no voy a subir? Hola, forastero Bienvenido Welcome Tengo por aquí alguna Que más puesto nuevo 8x13 ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? ¿Qué nueva arma? La Black Tail Esta la que dices tú, Chino Tus tesoros Notem Gracias Entonces ¿Qué? Eh, déjeme Bueno Enotem Bienvenido Creo que me ha dicho Comprate el recurso pequeño Y la haces La Black Tail Hijo de la red Pues ya está Perfecto La red la vendemos por 70k Y compramos la Black Tail Es un arma de fuego ejemplar, forastero ¿No la mejor? No la mejor, por supuesto Pero te sacará de más de un amor Si me permites que lo diga Es un crack Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo Ese de ahí es bastante grande Seguro que te será más que suficiente Yo no voy a recuperar estas ¿Está copídica? Vale, tienes varios Espera ahí que tengo Mi inventario está en perfecto estado Te lo aseguro Dinero en el bolsillo O tu vida Decisión fácil, amigo Dos sprays Y esta Que voy a encontrar una hierba verde Que en realidad no hay verdes En casi todo el juego Mejoramos Ya está Lo he dejado así Especial Si no tengo Si no puedo comprar de nada Tenía que haber ahorrado Ahora Y luego Hablaremos Vuelve Es una menica normal, chaval No No me he ido a la llave Tiro ¿Para qué? No No abre Mira Allí hay una estatua De la libertad No te joroba Nada Esto le falta Rompecabezas Pause Pause Bien hecho Ole Gracias, guapa Si es que me ponen mucho nervioso Con respirar así, loco Me ponen muchísimo de nervios Llave Bien Polvorica No hay un cuadrete Ni nada Que es por abajo La entrada Si es esto Lo sé yo Es abajo ¿Dónde está? Ya No le des una pata Claro Todo lo que hay aquí Voy a quitar aquí Voy a alojar los estés Porque si no me van a echar la bronca De ahí en la entrada hay otro Vale El número bueno Eh Si, cierre con candado Y toda la mía De esta Nada Me va a hacer irme aquí Primero vamos a pasar arriba Ya está ¿No? ¿Adiós la escalera? Las ratas Han empezado a dar un gasillo Y se están devolviendo mis preciosos libros Espinela por tres Más espinela Estatua de dos serpientes Claro Seguro que una es la cabeza La cabeza La cabeza La cabeza es una pieza Un comedor ¿Comer? ¿Aquí? No, gracias Siéntate Vale ¿Aquí? 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 Oye ¿Tú Tienes muchas misiones como esta? Bueno, sí Pero no con tan buena compañía Vale Tómatelo como quieras Cuchillo, cuchillo Cuchara, tenedor Cuchillo, cuchillo, cuchara, tenedor Cuchillo, 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 tenedor Madre mía, esta fisia loco Cuchillo, 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 tenedor, plato vacío Así Aquí Cuchillo, 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 tenedor Y yo Con bigote Frasca, vino Todos los cubiertos y pan Frasca, vino Todos los cubiertos y pan Porque tiene a su derecha No Enfrente es a la izquierda Claro, a la derecha del tío No, falta un este Falta un cuchillo, creo ¿Verdad? Tres cuchillos Dos tenedores y una cuchara Tres cuchillos Tres cuchillos, dos tenedores y una cuchara No ha pasado nada Claro, a lo mejor es en este Venga, toca la Isan Ahora sí Creo que lo tenemos Sí, lo raro es que no No haya nada aquí, tío Vale Vamos a coger esto Aquí no hay cajones Un poquito de pálvara Vale Aquí no salga mucha gente Si no, nos la lían Claro, eso es por abajo Son Son tres Son tres Vamos aquí arriba A la otra puerta Me parece Nada, sí Ya me parecía raro a mí Me parecía a mí lo más raro del mundo Nada Nada, estaba claro, ¿no? Nada El de las luces Joder, es una trampa Dejan de venir Dejan de venir Que los muertos Se gozaron Se gozaron O dadles la cabeza Tírate una cosa Hombre En el balcón Oh, señor Asombre El respiro De los muertos Se gozaron No Siguiente ¿Siguiente? ¿Leon? El otro lado ¿Qué pasa? ¡Dadme un respiro! ¡Ashley! ¡Suelta la chica! 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 al presidente facilándonos esto de más, se pasen está claro que voy a darme ah no vale ese trayecto esto es medio sin normal los ejes estos se pararán ya se ha cambiado a luz de malo terrible ha cambiado la luz a malo terrible hola buenos días esta es la oficina otra máquina de escribir aquí no se me ha dejado la pólvora con lo que nos gusta a nosotros la pólvora yo le hago a la otra de aquí bueno y que hay de nuevo viejo nada esto me ha sonado a mi cajón cerrado pero supongo que habrá que subir ¿no? no sé por dónde hemos salido hemos salido por esta el salón del agua ¿cómo? objeto secundario y salón de baile otra vez de aquí tío otra vez de aquí tío hola buenos días ¿cómo estamos? ¿quién me está disparando más? me va a quedar a la muchacha pero será sin vergonza ¿todo bien? sí estoy bien buenos días hay que salir otra vez al salón del agua y hacer lo mismo otra vez al patio objeto secundario pero no se va a saber dónde está no me muere un pelo ¿eh? como tenga que recorrerme otra vez todo todo esto si no hay que recorrerse todo otra vez no bueno me saltará alguna historia o algo digo yo como que cuidado el vagón ese me no deberías haberlo cogido ¿no? vuelvo otra vez y no lo cojo me vuelvo para la casa ah vale pues vuelvo ¿sabes? vuelvo le digo que me dejo otra vez a la casa si me falta una pieza para poner bueno ya veremos a ver dónde me lleva dónde estará la pieza esa o sea el vagón ese es por si tienes que volver cuando cojas la llave y todo eso para abrir alguna cosa ¿o qué? no tengo ni idea me hubiese recorrido otra vez todo ah vale el vagón ese es un vagón por haber ¿no? porque tiene que haber un vagón para porque es grande el mapa vamos así claro vale ok entonces hay que coger abrir esta puerta seguro que hay algo de tu interés a ver que has comprado nuevo pues no hay gran salón entonces el objeto secundario sería bajar por esta que sería en la primera planta en la primera planta claro hay una imagen en la pared claro que hay una imagen en la pared bueno pero es que a este lo haya ido ya se dan bien cierre cuadrado me da igual el vagón es para volver esto sería la planta de abajo que será una estatua de estas la cabeza del primo va a ponerla seguro eh como que me ha dejado escopetas de abajo Es que tampoco he visto mucho Muy bien la imagen Es aquí No hay nada más que lo De arriba Vamos a probar No hay más estatua Voy a mirar Es que tiene que ser una cabeza de algo Seguro Voy a mirar atrás la imagen Qué cabeza falta Qué cabezabolo Falta la de un león La de un león Ah, no he visto esta puerta Perdón usted Perdón usted Podrías usar una como chaleco antibalas Ya llevo uno Ya llevo uno Chavala Llave pequeña ¿Para qué? Para volver y coger un tesoro de esos No hay marihuana verde La cabeza del león Que va a ser trampa Nah, está cargando esto ya Con eso te digo todo Madre mía No me des ese susto Por Dios Hija mía Son felices Los cuatro Aquí cabía nada A ver Qué trampa hay A ver qué trampa hay aquí Y a ver qué mesa arena Escopeta Rifle Cosa fina, chaval Munición de pistola Esto huele a adrenalina Con la liga Adrenaline Lo cogemos hoy a la manivela Bueno, cuando acoge la cabeza Va a aparecer algo, seguro Calmaduras Vale Vamos primero de uno en uno Vale, dos tiros Primero este Ya este sale A ver este si ya se ha quedado ahí aún Vale Uno Voy a tomar por culo Ok Con esto Vale Una por ahí Y la otra aquí Me quedan dos Torn Ahí va Mira Se ha parado No le gusta el juego de la lámpara Toma esto Va Ahora por ahí Hostia Al infierno contigo Chatarra oxidada Vale Vale, venga Vamos Vale, baja ¿Te vas a estar quieto o qué? Yo cargando Aquí No, cargame las pelotas Yo A mí Venga, bajamos Buenas noches Buenas noches Asline Bueno Seguro que estás bien No te he quemado, ¿verdad? No, gracias por la ayuda Realmente funcionó Pero si yo estoy hecho de hierro, loco A ver ¿Tú vas a decirme a mí ahora algo? Que se me ha quemado, chaval En la otra esquina Ahora tenemos que mover la cola del caballo A los dos Porque somos cosas finas Así Vale Venga Ahí está Como le bajamos el rabo al caballo, chaval Open your door Hola, buenos días ¿Hay alguien por aquí? Vale, vámonos Vamos a ver al salón Hasta que aparezcan Como si me levanten Está ya No es obstáculo La virgen del caballo Eh, llave cúbica Y ahora aquí salimos al pasillete Eh, la ratica, loco Eh Eh, ratica El ratica El patica El ratica 99 En vez del patica Ah, tenía que matarte ratas, es verdad Por la tía de esa Pero estamos con el ratica Ratica 99 El twistos Venga, a ver que nos da aquí El buanero este El bucanero ¿Has completado una petición, verdad? Sí, la he completado Ah, vale Cosa fina Eh El cuadrado tiene que estar aquí Pues así Si es que Tengo yo unos dones Una lamparica Para venderla Candil mariposa De la vida de Dios Dios, pero son redondas A ver, no tengo nada No tengo nada Sí Te he pagado unos cuartos macho Y me mejoras todo Pues no es todo lo malo, ¿sabes? A ver qué te pasa a ti Buena cosa, forastero ¿Cuánto me das? Tengo una buena selección en oferta, forastero ¿Qué me das? Tengo Duce Espinuchela De estas, ¿cómo se llamen? Buah Nos gustan las hierbas Cierto Marihuana Aumenta las hierbas rojas Sirven para todo Chino, ¿qué compró? Una pistola que para disparar ráfagas Desde luego, macho ¿Cuál me compró? Dori, tío No sé La culata La mira láser ¿Para qué? Para la pistola Para Punisher Diamante amarillo ¿Para qué? Marletín negro Aumento de recursos Peo obtenidos En realidad no quiero nada Me lo voy a guardar Sí Voy sobrado A ver Vente para acá No hay mucho ruido Ok No necesito nada Tengo mi mando Tengo la black tile Mejora Y no voy a mejorar Estoy dentro de un rato Como ya he guardado ¿Para qué? Vamos a ponerle Falta macho Podría ser cabeza gorrino Loco Hay Una cabra Una serpiente Y un león Y nadie tiene una cabeza gorrino Esto es una vergüenza La verdad Yo Con un gorrinete Un cerdo Mira Como en el pueblo Habían vacas Y gorrinos Ay Madre mía Cuántos vienen por ahí Y descalzos Es que tu cuerpo Trae El pistólica Me llaman Ahí va Otra vez Me la van a robar Loco Un mano a mano Chaval Si me ve ya está muerto De las ocho El loco John Wick En rubio En león Leon Wick Ahí Ahí está A la biblioteca Con la mierda El cuerpo que tienes Tampoco vas a hacer mucho Ahí No voy a huir Vas a luchar Espérame Ay que chulilla Que voy a llevar a Ali Nada Ahora cojo un candelabro Y empiezo a tirar Por ahí fuego Ya vivo 92 Tengo que hacer Al chino también Espérate Espérate De la star De la star Que tengo que hacer Al chino Añadir invitado No Añadir invitado No Como se dice esto Prime Glaming Chino Como te hago Cosa fina Aquí Moderador Parker Movies Expulsiones Cero No tiene expulsiones Temporales Loco Activar Como moderador Acaba de usted Ascender A Moderador Número One Es usted El number Number one Y por detrás Lo sabía El candelabro Que iba a usar El candelabro Es que aquí Me podía dar algo Esto va a ser Ahora magia ¿No? Potter Vale Pero que no vas a conseguir Ni una pistola Ni vas a dejar salvar Al Leon Ni nada Tú vas a ir a la Bartola A la cabeza Del búfalo Si le quitases un cuerno Sería la puta ¿Qué ha pasado? Se ha quedado algo Es que no Quiero ir rápido Porque van a pasar Estas cosas Si voy rápido A la rata A la rata Mátala Dijo Luis Que va a estar por aquí Un reloj De cuco Eh cuco Si estuviese aquí El lío Había roto El candelabro Ese Los ancestros De aquí Yacen Responden A la hora Adecuada Si la bendición Del señor Es lo que buscas Mostra tu coraje Y no temas La oscuridad ¿Es eso Un reloj? Creo que sí Vale Vale Entonces hay que seguir Las antorchas Tengo que pasar Sigue la luz Vale Yo sigo la luz Vale Esta no dice nada Aquí está El profesor El profesor Hargan Ey Dios Todo el biblioteco Un chaval Para dar el vueltón Me van a salir Zombies pares Loco Claro Un lince ibérico De España No me voy a dejar Hacer nada Me van a salir Los zombies Debajo de las mantas Las habichuelas Esas Los escudos Está más claro Que el agua Y lo voy a tener Que iluminar El iluminati Y se lo cojo Ahora No Primero Quiero ver Lo otro ¿Qué te quieres Que no me sé yo La historia Una escalera Aquí Es como una habitación Secreta Pues claro De toda la vida Que no vaya rápido Que no dan pa'l pelo Chut El día no hubiese roto Tío Ya verás Ya verás Nada Y aquí lo otro Para bloquear Si lo tiene Leon Ni hablar Se Se ha parado Corre Prima Entra La 3 Siempre De Roberto Carlos La 3 La 3 Siempre Ok Si es que estoy Venga Creo que saldré Por atrás ¿No? Va a darme el susto Pues ahora Ahora con tus mañitas De niña indefensa Tampoco ha llegado Tan lejos Madre mía Ah Ah Voy a guardar Claro Que si guardo Hombre Ahí va Historia León Ashley ¿Estás bien? Aguanta Pensaré en algo Eh vale La insignia La llave para salir De este maldito lugar Y la insignia De la familia Salazar Para encontrarla Debo ir a donde Me está esperando Esa maldita maldura El mausoleo subterráneo Oh dios Piadoso Olvida Justicia divina Ese malvado ladrón Ramón Salazar Que tu luz azul Sea bendecida Y que sirve Para proteger Siempre a vuestro Fiero Bueno ya ves He de guardar Aquí me van a parecer Cosa fina 20 de 24 Porque 25 Es mucho Y 24 es poco No Espacio Con forma Claro Pero he guardado Y el reloj Del abuelo El abuelo Sí Pero Que tengo archivos Consejo Iluminaros 32 Nada A mi me lo he dado He vuelven a que me sigue Estrato de informe Trenestral Nada No hice horas La primera Ah no Lleva la llave De las ángeles Pues será El aguilucho A un zafiro Muy bien Para tirarlos Claro Para tirárselo a la cabeza 1104 Cabrón ¿Y qué hace esto? Pues en otro lado Seguro que me lo ponía aquí 1104 Reloj Cabrón Iba a verlo Y me lo has dicho Ahora me siento Realizado No lo he valorado Ya lo sé Chino Me está cargando Va a haber pocos tiros Aquí abajo Madre mía Y yo con esto De tu cuerpo Es pura adrenal Y yo con esto Iluminari No mires atrás No mires atrás 1104 Iluminari Vamos para abajo Ahí está Con mi lumbrecita Ahí Chaval Iluminari Iluminari Madre mía Si es que le doy a la X Para romper las cosas estas Y no me dejan ni romperlas Tío Es que Aunque sale Que le de con el candelabro Ahora a ver si Ahora a ver si Ahora a ver si El candelabro Le pone al menek Chistaco 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 de siempre Atrás 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 El cigala Gracias a Dios Estoy harta de armaduras Ahora tienes que volver Hermosa Ahora tienes que volver Tú era lo que haces Nah Pues no hay aquí armadura Ni nada Chaval Corre O pasa por atrás No me jodas Ah vale O sea que hay que tocarla Pero esto está lleno de fuego O sea que en realidad Se van a levantar Pocos Cuando vayan a la luz Se van a quedar paralizados Nah Hay que tocar Todas Todas Y una De ellas Las cuatro Y cada vez que toque alguna Seguro que Y ahora este Corre Forrest Que ahí está la luz divina Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro Me atrapa Yo creo que si viene Se queda ni parado Porque tengo el fuego divino Me lo pasé ¿Te acuerdas chino? Creo que para la Para la Play 3 Claro Hay dos parados O sea está el fuego divino Yo soy soldado de oro A ver chino Yo Soy el rey De los videojuegos He jugado al FIFA 5 FIFA 2006 FIFA 2007 FIFA 2008 FIFA 2009 2010 2011 2012 13 14 15 16 18 19 20 19 22 23 Eso es Y de vez en cuando Otro más Pero vamos Es como si fuese Más o menos Un juego lineal Ah vale Ahora se me dejará pasar ¿No? Ey La piececita Más o menos Es como si fuese Un jueguecito lineal Ah vale Este es el sol El sol Con el sol No Está la estrella Entonces el sol Es lo otro El círculo Que llevaba yo Vale Está la estrellita Sí El original El normal Claro El remake Me acuerdo Que jugué Creo que me dejaste Hasta tú No Este Esta es la luna Tío Esta es la luna Creo que me dejaste Tú Ahora se ve Que se entra Por la parte de atrás Dios Se ha quedado Torcía ahí Loco Venga Cógelo Enseñale Lo zarazar Claro Hay que correr ¿No? Para atrás Ya está Sí Correr y correr Pero por aquí No se va a poder Nada Menos que Voy a meter la tos Si esto se me da miedo De puta madre Correr Me traje No me lleven ningún susto Ni me pillen Ya verás Chaval Qué máquina Ya verás Ya verás Me meto por aquí Primo Ole 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 Venga Venga Va para arriba Estarse Tira 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 Que te endiñan El je de la marinera ¿Eh? Boa Aquí estaba este Había dejado uno aquí ¿Verdad? Que me la voy a llevar Puesta Me la he llevado Que me la he llevado Me la he llevado Claro Este hay que torearlo abajo Que es más ancho Este hay que torearlo abajo Que es más ancho ¿Por dónde hemos salido? Vale Ey ven Porque aquí no más luces A no ser que tenga El círculo del esquive Pero Vale Este tiene que venir aquí De maduro Y hacerle la de Gato ronteras Con las motos Ahora Chaval Soy un crack Soy un crack Ahora me van a salir Me van a matar ¿Era por aquí no? Sí ¿Cuál era? Claro Biblioteca Arriba a la izquierda Buah chaval A lo mejor Me estoy equivocando Ah casi estoy Aquí hay otro Aquí hay otro No verdad Venga y métete ahí Me deja la pistólica Me deja la pistólica ¿Estás bien? Sí Espera Te sacaré ¿Cómo? Lista A ver A ver Buena llave A que le da Uy Dios Se da el barrot Desando a casos Madre mía Que va a hacer el lío Aunque se rompa un pie Claro Claro Llevan dos veces Que hemos perdido a Eli La hija Del President Evil Oh shit Fin del capítulo Dos horitas y doce de directo Siguiente Pues claro que quiero guardar O sea Voy a empezar ya el capítulo diez O sea que Yo creo que en tres veces más A dos capítulos Marte y mi colegio Para el jueves Lo tengo pasado Claro Para el jueves Entro por la tarde Hola shit Guapísimo Pues yo creo que voy a acabar aquí O no O echamos un capítulillo más Que está entretenido Es que se me va una hora más Y tengo que hacer cosas Va esta noche Esta noche Esta noche lo ponemos Un rato Me pongo ¿Vale? Adiós Dory Adiós Chino Adiós otro espectador Que no sé quién eres Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video.